Un partido más de una exigencia muy grande. Al final cualquier equipo que está en esa zona tiene opciones o en cuestión de dos o tres partidos pasan de una situación de poder estar peleando por playoff o por las posiciones de descenso. Seguramente el Terrassa ahora mismo está en una situación que está más cerca de esas posiciones de abajo pero al final es un equipo que ha hecho las cosas muy bien durante la temporada, un equipo que domina muchas cosas y en definitiva un equipo que no va a poner las cosas muy difíciles aquí el sábado. Le damos normalidad a todo, le damos normalidad a las victorias y también a las derrotas sabiendo que la semana pasada no mostramos nuestro mejor nivel pero que entra dentro de lo normal. Al final mantener un nivel tan alto competitivo es difícil, todos los equipos juegan muchas cosas y afrontamos la semana con normalidad sabiendo que lo de la semana pasada podía pasar pero que ahora tenemos otra oportunidad el fin de semana aquí en nuestro campo y vamos a buscar la victoria esta semana para seguir teniendo opciones de poder conseguir el objetivo. Bueno, es un equipo para mí muy bien trabajado, sí que es cierto que varía un poco la forma de jugar cuando juegan de local como cuando juegan de visitante, han ido variando algo más fuera de casa pero tiene jugadores muy determinantes, dominan diferentes facetas a nivel de transición, Naciones a balón parado también es un equipo que está teniendo muy buenos números, tienen un par de jugadores que cuando transitan son difíciles de parar, a mí me parece un buen equipo, seguramente nos pongan las cosas muy difíciles, nos conocemos bastante y esperamos la mejor versión del Terrassa. Nosotros en ese sentido no vamos a averiguar nuestro plan, lo que queremos transmitir, esa energía que queremos tener en el juego, ese dominar diferentes facetas del juego, que vamos a seguir en la misma línea, vamos a mostrarnos y a ser muy competitivos el fin de semana.